Amigos, bienvenidos sean a este hermoso paraíso terrenal. Lo que sus ojos están viendo en este momento es un cenote. Un cenote es una formación de agua cristalina. Todos están conectados entre sí por una red de ríos subterráneos naturales. El agua es perfectamente cristalina, tanto que podemos observar a una persona sin importar a qué distancia se encuentre. La experiencia es maravillosa. La tranquilidad y espiritualidad las encuentras acá abajo. Los mayas lo consideraban como portales al inframundo. Y nosotros considerando lo que hemos visto en los cenotes que hemos visitado, creemos que de alguna manera tenían razón. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal de Robert y Liz. El día de hoy estamos en... Cenote Azul. En un cenote azul, muchachos, así se llama. Este está muy bonito. Vamos a presentárselos por acá, por acá desde la cima, para que lo vean y le echan un espectáculo brutal. Y bueno amigos, ya estamos aquí adentrándonos para entrar al cenote azul. El clima es muy agradable. De hecho, ahorita mismo se aproxima una nube. Parece que es una nube que va a tener agua. Y se nos va a poner nublado. Probablemente nos llueva, no lo sabemos, pero va a estar muy emocionante este video. Así que quédense con nosotros para que le echen un vistazo a lo que son los cenotes. Sí, recuerden que aquí en Cancún, aunque llueva, se disfruta el agua. Es correcto, siempre el agua está muy buena. El calor es tremendo, pero el agua es muy buena. Así que cuando se meten, se les quita absolutamente el calor. Vean esto chicos, esta estrada está de miedo. Hace un momento acabamos de ver una serpiente por ahí. Estamos en medio de la selva, estas cosas tienen que pasar. Vamos a estar viendo animales. Y pues esto va a estar muy interesante. Vengan. Miren chicos, en este cenote azul tenemos incluso también peces. Acaba de llegar un ave por allá. Y pues aquí tenemos un puentecito para cruzar por allá de la que lado del cenote. Eso es a lo que me refería chicos. Vamos a estar viendo diferentes tipos de animales. Aquí tenemos un animal, un reptil. La cuestión aquí es de que no nos tenemos que molestar porque nosotros estamos en su hábitat. Así que no nos tenemos que molestar. No nos toquen, no nos hostiguen demasiado. Esto parece un documental de National Geographic, pero no es así amigos. No nos toquen, no nos toquen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sinceramente es una maravilla. No sé si en los videos se alcance a ver muy cristalina el agua, pero aquí nosotros cuando lo vemos por los visores se ve sumamente cristalina. Puedo verme incluso yo los pies ahorita en este momento. No lo sé ustedes, pero ya lo verán. La verdad es una maravilla brutal, brutal, brutal de la naturaleza. Este cenote. Está muy hermoso. Los peces nadan a un lado de ti, no les importa. Se están mordiendo porque te muerden porque te quitan la piel muerta de los pies sobre todo. Pero la verdad está muy, muy bonito, muy a gusto. Yo tengo mucho frío. Está haciendo frío ya ahorita porque ya se está haciendo tarde. Está fresca el agua, pero también las otras están muy bien. La verdad vale la pena pagar 120 pesos por venir aquí a nadar. Nosotros vamos a estar aquí una hora más probablemente y ya nos vamos a ir. Y vamos a estar nadando y pues les vamos a estar mostrándoles esas imágenes tan hermosas. Nosotros ahorita estamos aquí en medio. Miren, miren dónde estamos. Estamos en una cueva y estamos disfrutando aquí en la cuevita. Estamos sentados prácticamente. Es una maravilla este lugar. Bueno, hay que disfrutar. Así que sigan viendo el video para que disfruten y luego se atreven a venir. Así es. Yo sí, allá voy. Yo sí, allá voy. Bueno, chicos, esta aventura no se termina en este lugar. Así que no se olviden de suscribirse, de seguirnos y además darle like a los videos. Si quieren preguntar algo sobre el lugar donde estamos o donde estamos viajando, pueden hacerlo. Si nosotros podemos ayudarlos, pues les vamos a contestar. Así es, chicos. Pregúntenos, dejen comentarios, dejen likes y ahí estaremos en contacto con todos. Vamos a estar todavía muchos días más, pero muchos, muchos días más. Así que vienen experiencias mejores y va a estar muy bueno todo esto. No olviden activar la campanita de las notificaciones cuando nosotros hayamos subido un video para que nos apoyen. Sí, chicos. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Bye.